Y hace más de 6.000 años en las costas ecuatorianas habitó un pueblo primitivo cuyas tradiciones y dominio del barrio sorprenden en la actualidad. Se trata de la cultura Valdivia que se desarrolló en la costa occidental del Ecuador. Figuras elaboradas en barro y piedra, representativas de la cultura Valdivia, destacan por sus finos detalles que hasta la actualidad todos se preguntan ¿Cómo lograron hacerlos? Tenemos vasijas con muy buenos detalles, tan hermosos que mucha gente viene a visitar. Se cree que esta población debió existir alrededor de los 4.000 años antes de Cristo y cuyos rastros muestran que se ubicó en la costa ecuatoriana, específicamente en la actual provincia de Santa Elena. Quiere decir que en la actualidad tiene aproximadamente unos 6.500 años de antigüedad las piezas que nosotros tenemos. En medio de estos hallazgos destacan también unas obras con formas femeninas. Se las ha llegado a conocer como las Venus de Valdivia. Pero no se trata de una simple expresión de arte representativa de la época. A estas figuras se atribuye una serie de bondades. Lo que para ellos fue parte de un cotidiano vivir, hoy despierta admiración. Hace miles de años atrás, informó José Morales.